Antes que todo fuera ignocivitores Antes que todo sea negociaciones Hay un preludio espeso desafinado Altísimo silencio Tiene que escuchar el sonido A las armas valientes con él ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Villacanel! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Unido! ¡Venemos! ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No te va, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más Van demonio en capital de los infiernos Solo por los temores se filtra el alma Restos de quien al instante deshicieron Niños que tras el hambre se irán con calma Viejos jinetes del horror que han aprendido Con la distancia anestesiarnos los disensos Con sensación de no es aquí, no es a mí No son los míos Caballos en mi corazón